Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Bueno, la noticia ya está en boca de todos. El Tribunal Constitucional ha declarado fundado el habeas corpus en favor de la señora Keiko Fujimori. Señor Carlos Tubino, integrante suplente de la Comisión Permanente, buenas noches. Sí, muy buenas noches, Jaime, y un saludo a todas las personas que me han dado. Señor Tubino, usted ha dicho hoy en el Twitter que por fin se hizo justicia, pero la decisión del Tribunal Constitucional no quita la investigación por lavado y obstrucción a la justicia por el dinero recibido de Odebrecht. Y hoy, con los testimonios conocidos por estos millonarios aportes de empresarios como Dionisio Romero, Vito Rodríguez, sigue pensando usted que se hizo justicia cuando la señora Fujimori en el año 2018 dijo que todo el dinero de sus campañas había sido bancarizado y con lo que hemos conocido de los empresarios, ¿eso no fue cierto? Yo le afirmo en que se ha hecho justicia, porque acá en el Perú estamos abusando de las prisiones preventivas. En una democracia, una persona va a la cárcel cuando se comprueban los hechos a los cuales se le acusa, se le sentencia y ahí no hay nada que decir. Pero lo que estamos abusando de las prisiones preventivas en el Perú no es ningún, no lo único, no es una democracia. Por otro lado, lo que se ha visto que en todo momento andan apuntando a Tito Cuquillón y como si fuera la única que ha recibido aportes en el Perú. Yo me pongo aquí a Tito Cuquillón y a ver, ¿quién tira la primera piedra de los partidos políticos del Perú? ¿Podría acercarse al teléfono si fuese tan amable, por favor? ¿Podría acercarse al aparato telefónico? No, sí, mira, yo quiero decir lo siguiente. Ahí mejor. Quisiera saber quién es el que tira la primera piedra de partidos políticos en el Perú, tanto nacionales como regionales, si no han hecho lo mismo que hoy se escandaliza medio mundo con el tema de Keiko Fujimori. No, yo le planteaba la siguiente disyuntiva. La señora Fujimori en el año 2018 dijo que todos los aportes, todos que había recibido su partido, habían sido bancarizados. Y cuando uno lee los testimonios de Dionisio Romero, Vito Rodríguez y otros, el dinero se entregó en efectivo. Eso hace que la señora Fujimori haya mentido. Mentir también es obstrucción a la justicia. Y la prisión preventiva se le ordenó, se le dictó, por obstruir a la justicia. Yo también acá yo creo que lo queremos escandalizar y no hay que estar libre del pecado. Inclusive los medios de comunicación. Yo quisiera saber a ver si los medios de comunicación no han recibido maletines con dinero. ¿Y qué hicieron en ese momento? Cuando usted dice eso, los medios, por lo menos si usted se refiere aquí, el señor Delgado ya lo aclaró y colaboró con la justicia. Y además quienes buscan a los medios son ustedes. Los precios de la publicidad en los medios lo pone el mercado. Y ustedes quieren aparecer en anuncios junto a lustradoras, a gaseosas y a toda clase de productos. ¿Son ustedes los que buscan la publicidad aquí porque no recorren pueblo por pueblo el Perú? No, eso no es cierto. Es una falsedad de lo que está diciendo. No, no es falso. Porque los que ustedes buscan... Usted ha empezado con el tema de la publicidad. Yo le explico. Hay un mercado en la publicidad que tiene unas tarifas, que lo pone el mercado. Y los que buscan esa publicidad son ustedes. Porque en el Perú, a diferencia de otros países, que tienen una democracia mucho más sólida, al final es el Estado el que termina haciendo estos aportes. Y acá en el Perú eso no ha sucedido en los últimos 20 años o 30 años. Si no, ¿por qué no le preguntamos a Mario Vargas Llosa? El Partido Político señala que hay un dinero del 5%, me parece, que se le entrega a los partidos políticos. Y ahora, entiendo, va a ser por franjas. Ya lo es desde hace un tiempo. Ahora, por eso es que hemos avanzado. Estamos mirando lo que sucedió en el año 2011 y nos queremos rasgar las vestiduras. Y en el año 2011, esto no era un tema de fuerza popular. ¿Por qué la señora Fujimori no le dijo al país que el señor Romero le había entregado 3.650.000 dólares? No es rasgarse las vestiduras, es una confesión ante un fiscal. Que de hecho la señora Fujimori dijo que no lo confesó porque mantenía un trato, un pacto con el señor Romero. ¿Y por esa razón se mantuvo un año en la cárcel? Mira, yo creo que hay que dejar de lado la justicia mediática. Dijimos que la justicia haga su trabajo. Ella va a afrontar al Poder Judicial en forma jurídica lo que tenga que hacerse. Y entonces ella va a estar presente, ella va a estar ahí, ella va a defenderse. Y al final se verán serenamente qué cosa es lo que determina el Poder Judicial. ¿Para usted la señora Fujimori se va a dedicar a la política, se va a dedicar a su casa, a su vida o las dos cosas? Yo no tengo idea, porque como todos saben, yo estoy alejado de fuerza popular. Yo sí le tengo una estimación especial a Keiko Fujimori, porque ella me dio a mí la oportunidad de servir al pueblo callalino. Yo estoy muy satisfecho de haber hecho lo que he podido hacer en ocho años en favor de la región bucañaria. Usted dijo hace un tiempo en un tuit que el costo de esta campaña de enero era de 300 millones de soles y que era imposible recuperar el dinero invertido en campaña. Tuvo algunas críticas, evidentemente. Pero haciendo números, ese tuit fue el 6 de octubre, haciendo números de lo que va recibiendo la señora Fujimori son 4 millones y medio de dólares aproximadamente. ¿Usted cree que todo ese dinero se usó en la campaña de la señora Fujimori? Mira, yo no puedo afirmarte ni negar ni nada, porque no conozco el tema. Pero yo sí sé que las campañas políticas en el Perú han estado costando un montón de dinero. Y no como para una campaña presidencial, igual. Y yo lo que dije era que al Estado peruano le estaba costando organizar estas elecciones 300 millones de soles. Y por otro lado, también lo dije, porque la ciudadanía parece que recién se entera que las campañas políticas cuestan dinero y que los candidatos al Congreso tienen que hacer conocer a título individual el número que tienen asignados en sus propios partidos. Y entonces eso sale, debería salir del bolsillo de cada candidato, y no de otras personas que de repente vienen a pedir favores después. Muy bien, la reacción del señor Carlos Tubino, integrante suplente de la Comisión Permanente. Muchas gracias por esta comunicación telefónica, señor Tubino. Hasta una próxima oportunidad.